Ya falta muy poco para el Mundial de Rusia 2018. Hace poco ha salido una curiosa teoría que asegura quién será el ganador del Mundial de Rusia basándose en el horóscopo chino. Como solo existen 12 signos y los Mundiales se juegan cada 4 años, el campeonato internacional únicamente se disputa las fechas correspondientes a los años caballo, perro y tigre. Lo llamativo es que en cada edición que se disputa el Mundial durante los años perro, el campeón es Brasil o Italia. Según los astrólogos chinos la fórmula no cambiará y la eliminación de Italia frente a Suecia posiciona al pantacampeón como favorito a quedarse con la corona. Naturalmente tanto Brasil como Italia han logrado coronarse en otros años correspondientes a otros signos del horóscopo chino, que tiene la particularidad de entregar a un campeón distinto en cada edición. Italia en 1938, Uruguay en 1950, Brasil en 1962, Alemania en 1974, Argentina en 1986, Francia en 1998 y España en 2010. Por su parte en las casas de apuestas, Brasil será el equipo que menos se paga si levanta el Mundial. Yo personalmente también pienso que lo ganará Brasil, ya que lo considero la mejor selección y ahora que Italia está eliminada pocos equipos pueden hacerle frente. Dentro de muy pocos haremos con certeza si esta teoría de los horóscopos se cumple, o simplemente quedará en una anécdota.